Estamos hablando de una cobertura de 13 mil habitantes. Hay medicamentos, hay trabajo en la mañana, en la tarde y fin de semana. ¿En ese sentido qué le dice a los que van a prestar el servicio y a todos los que están en el sector salud que les falta calidad? Mira, yo creo que algo muy importante, los que nos dedicamos a la salud, los que nos dedicamos a la clínica, los que nos dedicamos a atender pacientes, los que decidimos estudiar medicina, enfermería, trabajo social, psicología y que tenemos que ver con la atención de personas y que acuden para recibir un servicio. Tenemos que actuar de una manera muy profesional, tenemos que actuar siempre con mucha paciencia, con mucha tolerancia y sobre todo siempre tratando de ayudar, tratando de ayudar al prójimo. Y eso lo venimos comentando en todos los centros de trabajo, en todos los recorridos, constantemente. Y esa es la idea. Tú, a través de tus recorridos y todos ustedes, pues escuchan diferentes opiniones, pero ustedes también han recibido atenciones médicas y pueden constatar que han recibido buenas atenciones médicas. El gobernador señalaba que no hay contingencia, pero que hay falta de medicamentos en todo el estado. No, habló de falta de vacuna. No hay que confundir vacunas con medicamentos, son cosas diferentes. Entonces, nosotros tenemos en la cuestión de vacunas, ha sido suficientemente comentado a nivel nacional. Ustedes han hecho recorridos, le han preguntado a la población, me han entrevistado a mí, a diferentes medios de comunicación. Y algo que es una situación de una circunstancia nacional es la falta de doble viral, triple viral, de VSG y de PT. Entonces, son las vacunas que hacen falta. Nosotros, en Guerrero, no tenemos un caso de sarampión desde 1994. Y tenemos identificada a aquella población de un año y seis años en relación a sarampión que no ha sido vacunada. ¿Por qué? Porque llegamos a una cobertura en promedio para los niños de un año o para los niños de seis años que cumplen en este año de enero a diciembre estas edades. Tenemos muy bien detectado en qué jurisdicciones, en qué municipios y a qué centros de salud pertenecen para su atención. Entonces, ante cualquier circunstancia, nosotros debemos de estar atentos para la vigilancia epidemiológica con nuestros médicos para detectar oportunamente estas enfermedades y que pueda hacerse un cerco sanitario si es que se sospechara que hubiera sarampión, como cualquier otra enfermedad que se debe detectar oportunamente para hacer un cerco y aplicar todas las medidas preventivas. ¿No les han dicho todavía cuándo pudieran ya tener...? Sí, lo han dicho a nivel nacional. A nivel nacional lo han manifestado, que es en el mes de diciembre. ¿Pero habían estado diciendo que podían resolverlo antes? En el mes de diciembre lo dijeron públicamente el subsecretario López-Gatell. ¿Y a falta de vacunas cuándo se podría pronosticar algún caso? Yo no pronostico nada, lo único que me dedico es a que cuidemos entre todos y detectemos oportunamente. Hay que recordar que vivimos en un sitio turístico, la población en todo el mundo se mueve mucho y puede traer una enfermedad que contrajo, como en este caso sarampión, en cualquier otra parte del mundo y acudir aquí a Acapulco, o acudir a Cihuatanejo, o acudir a Taxco, en fin. Pero la idea es detectar cualquier caso febril o enfermedad exantemática para pensar en esa posibilidad, que pensemos en esa enfermedad para inmediatamente intervenir, pero sobre todo el poder nosotros tener conocimiento a nivel estatal y a nivel federal para que contemos con una reserva que tienen a nivel federal de vacuna para cualquier contingencia que se pueda presentar. Pero hasta ahorita, desde el 94, no se ha presentado un caso de sarampión.